Vamos a ver los diferentes traumas de mi generación. Allá arriba está Lassie, la primera perra que yo conocí. Al lado allá está la máquina de escribir. Nunca se le metió un virus, nunca borró los archivos. Eso no se volvía lenta con el tiempo. Ahí está la lonchera metálica del hombre nuclear. El hombre nuclear. Yo todavía pensé que Dollar Man era nuclear en inglés. Está claro, ¿no? De Six Millón Dollar Man, el hombre nuclear. Misión no imposible, la original. El señor Phelps, canoso desde los 14 años. La serie más racista que yo vi toda mi vida. Todo se lo dejaban al afroamericano. Y a este señor lo dejaban botado, era de frente a la montada. Lo salvaba a todos, les hacía la misión, cierra el helicóptero. ¡Espérenme! Señor Phelps, dejamos a Bernie. Deja así, ese se bandea solo. Arriba, televisor en blanco y negro, patagonal, punta bronce. Allá al lado se le puede ver el chiquito. ¿Sí? ¿Dónde? VHF. Y UHF. El de arriba, de vez en cuando. Entonces toca dejar el alicate del televisor. ¿Dónde está el alicate, carajo? Mírelo, ese no es. Véalo. Mírelo ahí, vea. Entonces, abajo, el beta más. Que se le conectó al televisor. El beta más. De cassette, arriba. Beta más. ¿Por qué beta más? Porque un papá o una mamá no pueden con una X final. Entonces se quedó faz, ajás, cloros. Suénese con el clínez. La única X que un papá o una mamá saben pronunciar al final de una palabra con X final es la X final de una palabra donde solo ellos ven la X. ¿Cómo le fue en el IFEX? De resto son negados. Entonces, debajo del beta más IFEX está el Bullman. Bullman de 38 pilas donde oímos, chiquitica, dime por... Bullman. No pueden con X final menos con K en la mitad. No pidan tanto. Bullman que estimuló el consumo de kilométrico para hacer forward y rewind. Y abajo del Bullman los teletubbies. Un trauma actual para que comparen. Mire, chapulín colorado transgénico. Cruce un pitufo con un chapulín, échale radiación y tendrá un teletubbie. Pero si hubo un ser que simbolizó a mi generación fue este. Flipper. No hubo animal más marrañado en la historia de la televisión. Flipper llegaba al muelle de los amigos que conocía y se descosía por avisar de un peligro de alta mar. Llegaba y... Venga, creo que Flipper trata de platicarnos algo. ¿Qué onda, Flipper? ¿Hay un yate encallado? ¿Se están ahogando las personas en un arrecife coralino infestado de tiburones? Ve rápido, Flipper, desengaña un yate, limpia la cubierta, repara la nave. No sé, haz algo. Mata a los tiburones, salva a las personas. Haz unos empareados mientras llegamos. Mata a los tiburones, salva a los tiburones, salva a los tiburones, salva a las personas.